Buenos días muchachos, listos, pinturones de seguridad, máster conectado, conductor ok, listo producción, vamos, al aire. Cero Censura, de lunes a viernes rodando por la frontera en vivo. Cero Censura se constituye en el primer programa de la televisión en Colombia que se desarrolla a nivel periodístico e informativo, rodando desde un trasmóvil. Noticias, información de interés, invitados, todo en tiempo real. Cero Censura, formato único en Colombia, solo por TV Cúcuta. Buenos días muchachos, listos, pinturones de seguridad, máster conectado, conductor ok, listo producción, vamos, al aire. Cero Censura, de lunes a viernes rodando por la frontera en vivo. Cero Censura se constituye en el primer programa de la televisión en Colombia que se desarrolla a nivel periodístico e informativo, rodando desde un trasmóvil. Noticias, información de interés, invitados, todo en tiempo real. Me dicen que ya en una semana aquí. Cero Censura, formato único en Colombia, solo por TV Cúcuta. Señoras y señores, amigos de San José de Cúcuta, del departamento norte de Santander y la frontera colombo-venezolana. Bienvenidos a Cero Censura en este especial del día sin IVA en pleno centro comercial a cielo abierto. Estamos ubicados en la calle 10, entre avenidas tercera y cuarta, en el reconocido almacén Planeta Store, la cadena de calzado deportivo más importante de Colombia, en donde les llevaremos todas las recomendaciones en esta jornada comercial tan importante. El día sin IVA, la primera jornada del año 2021 de las tres programadas, aquí, en vivo, desde el corazón de Cúcuta y con la compañía de Sandra Núñez, a quien les damos los muy buenos días. Bienvenida a Cero Censura. Gabriel, muy buenos días y buenos días para todos los televidentes. Hoy es jueves 28 de octubre, día esperado por todos los comerciantes y cucuteños. Ya se empieza a activar esta jornada, la primera de las tres jornadas sin IVA durante este año 2021. Gabriel, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes quienes siempre están ahí, muy pendientes del programa más visto por los cucuteños, Cero Censura. Claro que sí, y desde el centro de Cúcuta, desde la calle 10, les comentamos los temas para hoy. Titulares, en TV Cúcuta, atención, desde el centro de Cúcuta, recomendaciones en el día sin IVA, horarios, seguridad, promociones, y cuáles son los productos en descuento hoy en la jornada que irá hasta pasadas las nueve de la noche. Atención, exclusivo TV Cúcuta, este es el audio de la extorsión a un comerciante del municipio de Ábrego. Bueno, y como uno de los titulares, también les tenemos a los televidentes. ¿Qué pasa en el Colegio Sagrado Corazón de Cúcuta con el tema del reporte por un caso de COVID-19 que se ha presentado en una menor que cursa cuarto grado en la jornada de la tarde? Les tenemos detalles de todo este tema que ha generado preocupación en los padres de familia Gabriel. Titulares, en Cero Censura, CONFANORTE y su nueva era. ¿Quiénes intentaron continuar con la hegemonía del grupo que lo tenía dominado durante veinte años? Les contaremos quién es Juan de Dios García Negrón. Atención, detalles del homicidio del funcionario de Claro. Hoy, sus exequias, ¿quién era? Hacía poco tiempo que le habían muerto sus padres. En el Catatumbo sigue mandando la coca. Tenemos más información ampliada sobre este caso que está sucediendo en el Catatumbo. 180 soldados retenidos por la comunidad en área rural de Tibú. ¿Por qué? La erradicación de coca. No hay sustitución. No hay apoyo del gobierno. No, la coca manda en el Catatumbo. Atención, atracos en manada y sin capturas. Análisis del último caso en Garciarrero, un barrio que está tomado por la delincuencia. Les tenemos el hombre a quien le solicitaron la cédula y lo radiaron. Posteriormente, las autoridades lo capturaron. Así arrancamos hoy. Cero censura en plena calle 10 con avenida tercera y cuarta. Ese es el corazón de Cúcuta, el llamado centro comercial a cielo abierto que cuenta con un cuadrante aproximadamente hasta la avenida octava y va desde la calle octava hasta la calle dieciséis. Este cuadrante se convirtió en un polmón comercial de la ciudad, aparte del desarrollo de los diferentes centros comerciales que hay en la ciudad de Cúcuta. ¿Cuáles son las características y las recomendaciones hoy para el día sin IVA para toda la ciudad? Claro que sí, Gabriel. Pues vemos bastante flujo de personas. Recuerden que hoy las autoridades levantaron la restricción que hay del pico y cédula. Todas las personas se pueden acercar para que realicen sus compras de manera tranquila. Hay que decir que las autoridades están patrullando, las autoridades policiales están patrullando a lo largo y ancho del centro de Cúcuta para brindar seguridad a todos los ciudadanos, a todos los consumidores que vengan a aprovechar de esta primera de las tres jornadas del día sin IVA aquí en el centro de Cúcuta. Bueno, la jornada empezó a las doce de la noche porque abrieron plataformas virtuales a las doce de la noche y terminará a las doce de la noche del día de hoy. También hay promociones, horarios extendidos y queremos hablar con el administrador por acá, por acá, con el administrador de Planeta Store, uno por acá, aquí en el centro. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Bienvenido a TV Cúcuta. Muy buenos días, bienvenido. Mi nombre es Jonathan Querales, jefe. Bueno, Jonathan, ¿el horario de los almacenes hoy y por supuesto de Planeta Store? Pues hoy tenemos un horario de entrada de siete de la mañana. Estamos aquí laburando desde las siete de la mañana. Y el horario de la salida es de ocho de la noche. Pues normalmente a qué hora cierran? A las siete, siete y diez. Ese es el horario normal de... ¿Se van a extender una hora más? Sí, sí, señor. Hay descuentos y hay el descuento del IVA a algunos productos, no a todos los productos que se venden en el territorio nacional. El calzado y la ropa es uno de ellos. ¿Cómo van a aplicar los descuentos hoy? Pues estamos manejando el IVA en todo lo que son los artículos de la tienda, absolutamente todo. Lo que son prendas de ropa, calzado, absolutamente todo. Y en referencias seleccionadas estamos manejando lo que es un 10% adicional a lo que es el descuento del IVA. Por ejemplo, acá en Planeta Store sería el descuento del IVA menos el 10% adicional. Muy interesante. Muchísimas gracias, Jonathan. Planeta Store es la cadena más importante de calzado deportivo en Colombia porque lo vemos en diferentes centros comerciales de las principales ciudades del país. Hay más recomendaciones para la gente en frontera. Planeta Store arranca la apertura de la frontera todos los días a las 6 de la mañana y hoy se va a permitir o se está permitiendo desde hace varios días la apertura de la frontera a las 8 de la noche. Es decir, hay paso para ambos lados de la frontera libre a las 8 de la noche, pero atención solo por el puente internacional Simón Bolívar. Desde el lunes que se abrió la frontera y usted, Sandra, hizo ese cubrimiento en primicia, pues se ha disparado como el flujo de compradores en el centro de Cúcuta, en supermercados, droguerías y centros comerciales. Claro que sí, Gabriel. Para ese entonces, a lo largo de esta semana hicimos un cubrimiento de manera exclusiva. Momentáneamente habían habilitado el paso por el puente internacional Simón Bolívar. Hoy vemos que ya está totalmente habilitado para todas las personas, para que los que están allá, polombo-venezolanos, puedan pasar de manera tranquila a Cúcuta a disfrutar de las compras, a aprovechar el descuento del 19% del IVA. Recuerden que los artículos que aplica este descuento sin IVA va para toda la vestimenta, las prendas de vestir, el calzado, ropa, calzado, también para electrodomésticos. Ojo que hay unos topes en electrodomésticos, son 2.700.000 pesos el tope. Si el producto vale más, no le aplica el descuento del IVA. También los insumos agrícolas y también equipos como computadores y celulares. Es decir, en esta jornada no toda la mercancía está sin IVA. Son sectores de algunos productos que son los que tienen el descuento en el día de hoy. Durante la mañana les estaremos contando. Hoy estaremos haciendo un recorrido en vivo con varios periodistas de Cúcuta, algunos desde el Parque Santander, caminando por el Centro Comercial Alejandría, por ese sector, por la Calle Novena, por la Avenida Sexta. Otros estaremos en los centros comerciales haciendo un cubrimiento de recomendaciones y de que se cumplan las promociones, que va a ser muy importante para todos y que haya una jornada positiva hoy, 28 de octubre. Lo novedoso, televidentes, de esta jornada sin IVA es que este descuento se aplicará tanto en las compras virtuales como en las compras presenciales. Por eso es que las personas deben aprovechar toda esta jornada que va hasta varias horas de la noche. Salta a las horas de la noche. 12 de la noche termina. Usted puede comprar hoy hasta las 12 de la noche por vía virtual. Los productos que están obviamente referenciados con el descuento sin IVA en Cúcuta. Así está el centro de Cúcuta. Vamos a hacer dos planos de la calle 10. A esta hora pasan los minutos y aumenta el flujo de compradores. Ya se están instalando algunos vendedores ambulantes. También se ve que aumenta el flujo de vehículos. Recomendaciones. Hay que utilizar los parqueaderos hoy. Hay que ser muy pendientes de la seguridad, sobre todo a la compra virtual. No entregar que sus plataformas donde vaya a comprar algún producto por internet sean confiables, conocidas, tradicionales. No entregar la información de nuestras tarjetas ni nuestros datos personales a cualquier plataforma. También no dar papaya en el centro, en el uso de los cajeros. Hay muchas recomendaciones en seguridad. Y a propósito del tema, la alcaldía de Cúcuta y la policía metropolitana anunciaron más de seis mil policías cuidando la ciudad en esta jornada. Lo curioso es que aquí, en este plano, vamos con el otro plano de la calle 10. No hemos visto ni la primera patrulla ni el primer policía que pase caminando ofreciendo seguridad en este punto tan importante de la ciudad, que es la calle 10 de la ciudad de Cúcuta, General Moreno. La policía, en una jornada de estas, debe hacer mucha presencia, como no la hacen en el Catatumbo, porque en el Catatumbo manda todo el mundo, menos las autoridades. En exclusiva hay un audio de una extorsión que termina en secuestro de un comerciante de Ábrego. ¿Cómo es la historia? Sí, Gabriel. Bueno, en estos momentos vamos a colocar el audio de este presunto delincuente con el alias de Pedraza, que fue capturado en la Lle de Astilleros y que extorsionaba a una mujer exigiéndole mil millones de pesos para la liberación de su víctima. Alias Pedraza, cabecilla del grupo delincuencial común organizado Los Dorados. Así lo han manifestado las autoridades quienes lograron la captura de este hombre. Vamos a colocar el video para que ustedes puedan observar de manera exclusiva en el momento en el que el GAULA de la Policía de Norte de Santander pudo lograr la captura de este hombre. Escuchemos también los audios en donde este hombre le exigía esta alta suma de dinero para poder liberar a su víctima, el señor Jesús Emiro Blanco Barbosa, hechos que ocurrieron en el mes de marzo de este año 2021 en la vereda San Miguel del municipio de Ábrego, Norte de Santander. Escuchemos el audio. Esas imágenes que están viendo es del momento de la captura del presunto extorsionista. Vamos a que ustedes escuchen el audio de esta extorsión impresionante. Impresionante. ¿A dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la bella? Sí, yo necesito mi personal por esta pesadilla. Yo quiero ya arreglar a hacer... Bueno, señor... Ya yo estoy cansado de esto. Gracias. ¿LaEsta información se va a seguir? ¿Qué pasa con la vivir? ¿Qué pasa con la violencia homosexual? ¿Qué pasa con la vara lo que yo quiero decir? Muchísimas gracias. ¿Qué pasa con la libertad? Sí, señor... se que tiene derecho a guardar dinero, cualquier uno de los datos que me deja en la escuela, pero es que no me gusta que me haga la respuesta, me quiero decir que me va a dar la respuesta. Fíjate, por favor, a ver qué es lo que hay que conseguir, lo que me dijo, todos estamos en una ducha terrible. El señor es un hombre, yo tengo que ser, todos muy buenos días, el señor es una madre de la casa, no te pierdas, 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 impresionante recomendaciones de las autoridades y el gaula siempre denuncie si usted se queda callado entrega algún bien algún producto algún radiotelefono mejor lléveselo a su casa porque se la van a montar todo el año es importante denunciar mil millones de pesos exigía al parecer este hombre para que liberaran a su víctima el señor jesús emiro blanco barbosa en la vereda san miguel del municipio de abrigo donde según las autoridades pues había secuestrado había sido secuestrado por ese hombre que hoy está tras las rejas estamos en vivo en directo 8 de la mañana 10 minutos en segundo vamos a hablar con algunos ciudadanos venezolanos que estamos viendo que ya están llegando al centro de cúcuta como está el paso en los puentes internacionales que dicen los compradores que dicen los vendedores en esta jornada del día sin íbano vamos para el colegio sagrado corazón en donde hace pocos días se aumentó una un descontento unas denuncias de los padres de familia en donde prácticamente estaban muy molestos con las directivas del colegio cuando se confirmó que habría un caso de covid-19 pero el descontento de los padres de familia radican que el colegio tapó según los padres de familia la información escondió la información poniendo el riesgo según los padres de familia al resto del alumnado y profesores también se dice que los profesores hay profesores que no quieren ir a clases presenciales qué es lo que está pasando en el colegio qué fue lo que pasó con este caso y gabriel esa es la gran preocupación que tienen los padres de familia sobre este hecho que habría ocultado que habría ocultado las administrativas de esta institución educativa al no comunicarles este contagio a los diferentes padres de familia para que tuvieran para que hicieran precaución sobre este hecho y pues no se contagiarán los demás niños los demás alumnos y por esta razón hay preocupación y las alarmas están encendidas en cúcuta y en todo el departamento con los contagios de covid-19 que siguen arrebatando vidas lamentablemente lastimosamente tenemos que hablar del tema porque han aumentado ya llegamos al 50% de día sin IVA llegamos al 50% de ocupación en UCI en el día sin IVA y pues hay que hablar de esta preocupación en el caso del colegio se está esperando una comunicación oficial de la Secretaría de Educación del municipio de Cúcuta la posición oficial de la Secretaría de Educación cuáles son las recomendaciones de la Secretaría de Salud del municipio de Cúcuta en el caso donde haya un caso positivo en algún colegio de la ciudad de Cúcuta y no han aparecido por ningún lado ni la Secretaría de Educación hablando del tema ni la Secretaría de Salud hablando del tema de qué hacer si hay un caso positivo en una institución educativa de la capital de Norte de Santander se nos olvidaba en el caso del Catatumbo en ese extorsión y secuestro en el ábrego sector del Catatumbo que hoy amanecieron retenidos 180 soldados que estaban prestando un servicio y cumpliendo una orden de sus altos mandos de erradicación de cultivos ilícitos pues fueron retenidos prácticamente secuestrados está la Defensoría del Pueblo de Derechos Humanos ahogando para que suelten a los soldados en el Catatumbo es decir, no nos equivocamos cuando decimos que en el Catatumbo manda la coca al parecer estos militares estaban cumpliendo labores de erradicación manual de cultivos ilícitos cuando se presentó este hecho Gabriel que pues lastimosamente sigue generando inseguridad en la comunidad de esta zona de Norte de Santander, increíble la situación en el Catatumbo manda la coca, no manda usted presidente Duque y eso está clarísimo hace varios años para varios presidentes de aquí para atrás estamos en vivo y en directo y hay mucha tristeza en Claro Cúcuta, Claro Colombia por el asesinato de uno de sus funcionarios hace más de 48 horas en un parcaero aledaño a la sede de Claro en la avenida Gran Colombia fue ultimado este hombre y ya les contamos la historia porque la tristeza embarga a sus compañeros estas son imágenes exclusivas, tenía un gran talento para cantar pero también lo había arrastrado algunas noticias fuertes, negativas la muerte de sus padres y también la separación de su pareja bueno, el nombre de este funcionario tan querido en Claro es Gustavo Adolfo sería velado hoy, ayer en la tarde no había sido entregado el cuerpo de Gustavo Adolfo en la morgue de medicina legal de la ciudad de Cúcuta ubicada ahora en el cementerio central de la ciudad se espera que sus exequias se hagan hoy allá estará el equipo de periodistas de TV Cúcuta haciendo el cubrimiento y la reacción de sus compañeros de trabajo que se han mostrado reacios a hablar con la prensa y lo entendemos el caso de esta situación todavía está en investigación qué prensas tenía por ejemplo porque según testigos no se trataría de un robo, de un atraco se trató de un acto de sicarial la hipótesis que por ahora manejan las autoridades de Gabriel y televidentes es que esos hombres armados lo interceptaron para poderle robar pues la víctima tenía algunas prendas de oro como anillos en sus dedos y pues sería por esta causa que esos hombres armados llegaron a interceptarlo llegaron a donde se encontraba ese hombre en el parque aéreo ahora sus familiares y compañeros de trabajo esperan que en los próximos minutos, en las próximas horas se haga oficial la entrega del cuerpo para poderle dar cristiana sepultura y por supuesto también para rendirle un homenaje a este hombre la velación sería en la sala de funerales Los Olivos en la avenida Gran Colombia y atención que esta foto es en exclusiva nos la enviaron algunos compañeros de Gustavo Adolfo presuntamente, presuntamente, según testigos este sería uno de los autores materiales del homicidio de este funcionario de Claro esta motocicleta y su conductor son buscados intensamente hoy por las autoridades en el área metropolitana de Cúcuta paz en su tumba para este funcionario de Claro Colombia seguimos a las 8.16 en vivo y en directo y se sigue moviendo el centro comercial a cielo abierto sigue aumentando el flujo de compradores y ya vemos, por ejemplo, que Planeta Store ya se está llenando de compradores amigo, bienvenido, un segundo por acá a la gente le da miedo las cámaras pero vemos que uno de los productos que más busca la gente para aprovechar el descuento del día sin IVA es precisamente el calzado los zapatos deportivos o casuales son muy buscados en una fecha como hoy bueno, y el llamado también para los establecimientos comerciales para todos los locales es a implementar las medidas de bioseguridad para que los clientes, los consumidores también vean ese buen ejemplo y que están acatando todas las normas de bioseguridad para que de manera tranquila y confiable los compradores puedan realizar sus compras con las respectivas normas de bioseguridad claro que sí, vamos a hablar un poquito con la gente para ver cuáles son las expectativas qué es lo que está buscando comprar la gente si el comprador, si el ciudadano está bien enterado de cuáles son los productos que tienen descuento en la jornada del día de hoy y recondándoles las medidas de seguridad ya vamos en vivo a hablar un poquito con la gente estamos en vivo y en directo señor, buenos días si sabe cuáles son los productos que hoy están en descuento aquí para la cámara qué productos están en descuento hoy ropa y calzado ropa y calzado, sí también, ojo, que están electrodomésticos computadores celulares insumos agrícolas hay productos que no están en descuento y eso es importante hasta las ocho, nueve de la noche van a estar abiertos los almacenes ¿va a aprovechar hoy la jornada? claro que sí, va a aprovechar sí señor ¿qué necesita comprar hoy? hoy por lo menos pues ropa y zapatos eso es lo que busca todo el mundo muchísimas gracias ropa y calzado es el principal objetivo de los compradores a esta hora de la mañana en el centro de Cúcuta miren ustedes el plano de la avenida 10 con de la calle 10 con avenida 4 ya cerca del parque Santander miren como aumenta el flujo de vehículos ya se empiezan a hacer las filas en las intersecciones semaforizadas y esta situación nos invita a estar utilizando los parqueaderos muchas medidas de seguridad pero insistimos estamos hace hora y media aquí en la calle 10 y no hemos visto pasar ni una patrulla ni un policía ¿han visto policía? ah me dicen que sí yo no he visto el primer policía hacemos el llamado al general Moreno en la calle 10 patrullajes porque esto es un pulmón de la ciudad nos vamos para el barrio Garciarreros donde sí parece que no hay patrullajes volvieron los terroríficos a tracos en manada o por lo menos dos motorizados despojando a la gente en plena vía pública a plena luz del día de un celular eso da miedo tenemos dos videos de dos barrios que últimamente han sido muy afectados por la delincuencia les estoy hablando del barrio Garciarreros del sector Garciarreros y el barrio aeropuerto donde los motorizados de manera conjunta de manera en manada están atracando a sus víctimas sobre todo mujeres que distraídas van por la calle hablando por con su dispositivo móvil hablando por su teléfono celular y estos sujetos en manada en motocicleta se le acercan y de manera muy rápida le despojan esta pertenencia Gabriel no se han registrado todavía capturas de estos casos la comunidad se siente atemorizada de alguna manera porque según ellos no pueden vivir tranquilos ni siquiera estando a unos cuantos metros o pasos de su residencia muchas veces Sandra los atracos en manada se da con parrillero hombre y uno dice los retenes de la policía de tránsito porque anda un parrillero hombre en una moto porque andan dos tres motos juntas dándole vueltas a un sector y la policía y los retenes de la policía paran es al más pendejo al señor que va con los hijos con la mamá es un tema también que tiene que ajustar las autoridades porque hacer un atraco en manada es tan evidente que uno dice ¿por qué no pasa nada? ¿por qué no hay capturas? ¿por qué estos señores andan con parrillero hombre armados como quieran en la ciudad de Cúcuta? y es una gran falla que tiene la policía metropolitana y la policía de tránsito a raíz de ese tema de la inseguridad que nos sigue ganando lastimosamente y así no les guste nos sigue ganando la batalla y no solo en Cúcuta hay que decirlo en la mayoría de ciudades de Colombia Gabriel la recomendación para estas personas es que en cuanto puedan ver a dos hombres sospechosos en una motocicleta pues la recomendación es a llamar al cuadrante de la policía nacional para que puedan detener por lo menos o interceptar a estos dos hombres que para nada bueno dos hombres se van a movilizar en una moto Gabriel y eso está clarísimo fueron dos modalidades acabamos con los dos vídeos este a mano armada dos motocicletas y este es el del raponazo esta modalidad es menos terrorífica pero indignante porque usted queda congelado después del robo raponazo en una moto casos que se han presentado en donde por el raponazo la víctima termina en el piso fracturada malherida y el ladrón huye en su motocicleta pero seguimos insistiendo en esos operativos de la policía o no tienen buen ojo o se hacen los de la se hacen los pendejos o algo está pasando sospechoso a la hora de los cuadrantes porque hay cosas tan ridículas en el tema de los cuadrantes que por ejemplo y seguimos insistiendo usted sabe hasta dónde tienen que ir los policías del cuadrante de San Rafael cubre medio malecón atención el puesto de policía de San Rafael cubre medio malecón cubre la bobadita de San Rafael y Santo Domingo y sabe hasta dónde tienen que ir hasta el corregimiento de San Pedro hace parte del cuadrante eso es ridículo general Moreno tienen que ir como a media hora o a 15 minutos de su puesto de control o de su CAI o de su estación de policía Gabriel eso quiere decir sí eso quiere decir que si el cuadrante en ese momento está atendiendo alguna situación irregular y se presenta otro caso donde la comunidad llama no los puede atender porque están ocupados y pues el largo trayecto les impide llegar a la otra emergencia tiene toda la razón no lo pueden atender como está pasando en Gratamira nos han mandado un video que hoy no lo vamos a pasar porque vamos a ir hasta el sitio de unos muchachitos estallando pólvora a todas horas del día pero lo increíble la situación es que el denunciante nos dice llamamos a la policía y no vienen y ya lo último ni nos contestan entonces para qué paga impuestos la gente yo invito a los a los ciudadanos que si un cuadrante que si un CAI si un policía de una estación de policía no contesta el teléfono lo denuncien en la procuraduría y en control interno de la policía es la obligación de atender a los ciudadanos para eso están si no ya se torna sospechoso el hecho de que a usted no le conteste y que usted llame varias veces y no lleguen al punto de la denuncia y allá a punta de estruendo de pólvora pues se la pasan en grata mira porque policía en el sector no hay señor general moreno seguimos en vivo en directo esta si es positiva de la policía mire Sandra a este señor lo interceptaron en la calle le solicitaron la cédula lo radiaron es decir lo confrontaron por radio a la estación o con los equipos de tecnología que tiene la policía para mirarle antecedentes era solicitado por un juzgado y lo capturaron inmediatamente que dice el comunicado oficial de las autoridades ciudadano capturado por la autoridad y es requerido por autoridad judicial por el delito de hurto dice que la policía metropolitana en la desarrollo de actividades de registro y control en el sector bancario es decir en este sector del centro de la ciudad realiza un requisito o un requerimiento a un ciudadano a través de un dispositivo el SINAC ese dispositivo que parece un datáfono recuerdan que cargan algunos policías no todos ese recurso digital de identificación de antecedentes el cual arroja que el ciudadano Juan Carlos Zabalza Palencia el de la fotografía es solicitado por el delito de hurto agravado ante la autoridad que lo requiere de una vez lo radiaron el mencionado ciudadano fue capturado lo llevaron a la URI de la fiscalía y empieza su proceso judicial esos aparatos mire se llama SINAC con este dispositivo Gabriel hay que decir que la policía ha dado buenos resultados porque muchos delincuentes que ellos han creído escaparse de ese oscuro mundo de pasado judicial pero gracias a este dispositivo a esta tecnología han podido lograr capturar algunos de estos presuntos delincuentes bueno nos paramos y seguimos hablando con la gente buenos días hola mi señora ¿cómo está? ¿qué van a comprar hoy? bueno miren ustedes el flujo de personas en la calle 10 esta es la calle más concurrida en materia comercial de la ciudad de Cúcuta aquí ya están listos hasta los vendedores estacionarios los vendedores ambulantes amigo ¿qué va a buscar hoy en el día sin IVA? ¿qué va a aprovechar? estoy trabajando está trabajando claro que sí están llegando ya también algunos almacenes hay que decir que hoy la gran mayoría abrieron temprano esa es la verdad abrieron una hora antes de lo acostumbrado y seguramente van a cerrar nos dicen que van a cerrar tipo 8 de la noche pero hemos conocido por algunos comerciantes que el cierre será según el flujo si usted tiene a las 8 de la noche el almacén lleno de personas pues van a extenderse así sea hasta la medianoche donde termina la jornada recuerde usted también atención si ve situaciones extrañas o anómalas por parte de los comerciantes ya les tengo el dato donde pueden denunciar miren está la superintendencia de industria y comercio es una acción importante que puede hacer usted puede hacer su denuncia si no le están cumpliendo con el descuento del IVA si usted estuvo la semana pasada en el almacén vio precios y resultó que hoy amaneció más caro el precio para de comerciantes avivatos mire está a través de el correo electrónico contáctenos arroba sic punto go punto co repito contáctenos arroba sic punto go punto co ese es el correo electrónico para las denuncias de la superintendencia industria y comercio contáctenos arroba sic punto go punto co y también usted puede descargar la aplicación SIC SIC a la mano esa es la superintendencia industria y comercio es la entidad gubernamental que puede sancionar y que vigila el comportamiento de comerciantes industriales en Colombia si hay algún comerciante avivato lo denuncian a través de las plataformas digitales si Gabriel la invitación para todas las personas para todos los cucuteños es que aprovechen este descuento descuento el 19% de descuento que se acerquen a la zona céntrica de la ciudad de Cúcuta donde pueden aprovechar estos artículos con este descuento ayer hablábamos con los cucuteños en un telesondeo y pues algunos nos manifestaron que en días anteriores Gabriel los cucuteños habían comparado precios es decir se tomaban la tarea de pasar por los almacenes viendo el precio observándolo para poder en el día de hoy poder compararlo y de verdad pues conocer si el precio cambia el precio varía y hoy pues lo pueden encontrar mucho más económico buen tema Sandra porque desde este momento abrimos la línea de TV Cúcuta todo nuestro correo electrónico los inbox de nuestra plataforma en Facebook en Instagram mi señora buenos días ¿cómo le fue? bien bien allá va con su bolsa de Planeta Store y obviamente aprovechando hoy la compra de calzado con el descuento del día sin IVA mire en las plataformas de TV Cúcuta en Facebook en Twitter en arroba TV Cúcuta en Twitter en Facebook TV Cúcuta y TV Cúcuta Plus nos pueden escribir también a nuestro Instagram arroba TV Cúcuta es tuyo nuestro correo electrónico TV Cúcuta com arroba gmail punto com en todas nuestras plataformas a nuestras líneas también de denuncias 315 380 0471 para que nos cuente qué anomalías qué denuncias y nosotros poder también pasárselas a las autoridades para ayudar en que la jornada de hoy sea bien positiva bueno y recordarle a todos los televidentes que son 3 jornadas hoy 28 de octubre jueves 28 se cumple el primero el segundo día sin IVA es el 19 de noviembre y el próximo y último de este año 2021 es el 13 de diciembre 3 jornadas de las que los cucuteños podrán aprovechar el descuento sin IVA vamos a caminar por la calle 10 a ver en este momento vamos a iniciar un despliegue periodístico para conocer cómo está el centro de la ciudad hola muchachas hola muchachas van a comprar hoy algo no gracias no van a comprar hoy y vamos a seguir hablando con la gente mire a partir de este momento estará Sandra Núñez en un punto del centro de la ciudad también Rosy Hernández en otro punto del centro mostrándoles a ustedes el movimiento comercial del centro de Cúcuta en donde en las primeras horas ya se ve que hay un objetivo grande en la compra de ropa y calzado pero que también los electrodomésticos están grabados hoy sin IVA en un descuento bien importante 19% menos del IVA en los productos de ropa calzado electrodomésticos computadores televisores celulares y por supuesto insumos agrícolas hoy en esta jornada que termina a las 12 de la noche virtualmente y hasta que los almacenes cierren antes de las 12 de la noche a la hora que expongan sus administradores en este momento nos despedimos de cero censura y arranca el operativo periodístico de TV Cúcuta en este cubrimiento del día sin IVA esperando que dicen las autoridades en materia de seguridad y también que dicen entidades tan importantes como la Secretaría de Desarrollo donde no vemos al secretario por ningún lado entregando recomendaciones de la Cámara de Comercio no hablamos porque están ocupados haciendo trampa buenos días para todos buenos días muchachos listos pinturones de seguridad máster conectado conductor ok listo producción vamos al aire cero censura de lunes a viernes rodando por la frontera en vivo cero censura se constituye en el primer programa de la televisión en Colombia que se desarrolla a nivel periodístico y formativo rodando desde nuestras móviles noticias información de interés invitados todo en tiempo real me dicen que ya en una semana aquí cero censura formato único en Colombia solo por TV Cúcuta